El circuito europeo anuncia que vuelve a tener un torneo en España consancionado entre el European Tour y el Challenge Tour el NH Collection Open que se va a disputar en la reserva de Soto Grande del 3 al 6 de abril de 2014 y ya tenemos con nosotros la oportunidad de hablar con una de las personas que se ha encargado, Ramón Luengo, director general de Soto Grande Muchísimas gracias por haber venido con tan poquísimo tiempo pero bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena Ramón Sí, pues muchas gracias y además estamos muy contentos y muy ilusionados porque ha sido una decisión que hemos tomado hace 10 días nos llamó el Tour y nos ofreció la posibilidad de montar un torneo cuando coincidía que estábamos montando una convención del nuevo NH NH Hotel Group, es el antiguo NH Hoteles que está llevando a cabo un proceso de cambio de marca de reforma de hoteles, de renovación y hay una nueva marca que es NH Collection que es la marca premium de los hoteles NH Estaba con nuestro consejero delegado del grupo NH le propuse, oye nos han llamado del European Tour montamos esto coincidía con la presentación de NH Collection de la marca y dijo, adelante, montalo la reserva de Soto Grande, ya ha tenido competición importante en el pasado y ahora va a volver a estar en el ojo de todo el aficionado va a ser un torneo que va a contar para la Raider va a ser un torneo que además, lógicamente, va a contar para la Race to Dubai y le va a dar la oportunidad a todos los que participen de alcanzar esa tarjeta, ansiada tarjeta del European Tour Sí, así es 144 jugadores son los que van a participar Vicente, vaya oportunidad más buena Yo sí, daros enhorabuena las gracias sobre todo desde el mundo profesional por iniciativas como esta sin duda a los jugadores españoles que puedan jugar el torneo les viene fenomenal además la reserva de Soto Grande es un campo en el que hemos jugado mucho hemos jugado varias finales del circuito nacional un campeonato de España con lo cual, un campo que conocemos partimos con cierta ventaja y nada, esperemos que los jugadores españoles podamos sacar provecho de ese torneo co-sancionado con el European Tour y el Challenge Tour y podamos dar un buen espectáculo y sobre todo que NH saque rendimiento al torneo Obviamente invitaos a venir a Soto Grande que Soto Grande es un sitio fantástico fantástico para jugar al golf y que esperamos que el campo se llene de gente que el público es muy importante también para estar Enhorabuena Ramón es un auténtico placer haberte tenido aquí gracias por el poco tiempo que hemos necesitado para que estés con nosotros Enhorabuena Muchísimas gracias Gracias